Nadie va a quedar sin medalla, todos los excombatientes, tanto soldados, personal militar, civiles, familiares, van a recibir su medalla. Bueno, contanos un poco, ¿qué sentís ver tantos compañeros, camaradas aquí en este salón? La verdad que es una verdadera emoción, porque cuando nos encontramos, recordamos lo que pasamos de vivir en Malvinas, algunos estuvimos juntos, otros no, pero nos conocemos todos hace 40 años, y somos una gran familia de Malvinas, que luchamos juntos, esto solo no se logra nada, y en conjunto logramos todos. Se ha hecho, bueno, el Congreso hace unos días, se han sacado cuestiones positivas de Corrientes, como ejemplo para otras provincias, bueno, ¿cuál es tu visión? No, la verdad que Corrientes ha demostrado una vez más en el Congreso Nacional de Excombatientes que se realizó, de que la única provincia del país que tiene una política de Estado, hemos escuchado los testimonios y los planteamientos de las distintas provincias, lamentablemente no está en la misma situación de Corrientes, pero acá hay un trabajo arduo, no de una persona, no mía, sino de todos los excombatientes de Malvinas, y por supuesto acompañada por el gobierno de la provincia, que tiene una política de Estado ante la Malvinas. ¿Cómo están los camaradas hoy? Bien, porque nos está empezando a pasar factura a los 40 años, pero ya se cuela la guerra, no es por una cuestión de Estado, es una cuestión de que no es la guerra, se cumple 40 años, está con 60 años la mayoría de los excombatientes de Malvinas, y bueno, se empieza a pasar factura, pero bueno, vamos luchando y trabajando, y los centros que se construyen a lo largo y ancho de la provincia, lleva contención a todos los excombatientes de familia y la inserción en la sociedad. Para la gente del interior, ¿viene bien esta cuestión de llevar el acto, por ejemplo, de la conmemoración del día de la guerra, en el interior, en algunas ciudades? Es un pedido de la gente del interior, porque se hacen los actos, generalmente siempre se hacen en la capital y la gente del interior no tiene la posibilidad de venir. Bueno, nosotros nos trasladamos a los distintos lugares del interior, cada año tiene su escenario para poder hacer el acto central el 2 de abril, y bueno, por suerte nos va quedando chico ya todos los actos, y ahora este año se va a hacer en Goya, porque está previsto Itantí, pero con la cuestión de espacio físico, cambiamos escenario, lo vamos a hacer en Goya, y eso habla bien también del trabajo que venimos realizando los forantinos a nivel de excombatientes.